Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Frikis y Cámaras. Soy Chime y hoy os traigo una receta muy especial. Hoy vamos a preparar un cóctel, en concreto el cóctel Metroid. Bueno, vamos a empezar. Estos son los ingredientes que vamos a usar para la elaboración de nuestro cóctel. A continuación vamos a ir explicando el procedimiento de cada paso. Con nuestra coctelera preparada con una base de hielo pilé, iremos vertiendo las cantidades necesarias para una persona. Lo primero que añadiremos será una onza de ron blanco, lo que equivalen a 30 ml. Ahora lo mezclaremos con una onza de licor de manzana, la que he usado contiene alcohol, pero podéis reducir el nivel total sustituyéndola por una sin alcohol, pero recordad que sea blanco o al menos un verde claro. Cerramos la coctelera y lo quitamos para que se mezcle bien los dos componentes. Ahora pasaremos a añadir el ron con sabor a coco, esta vez añadiremos dos onzas. Como veis estamos usando dos tipos de ron, el primero mezclado con manzana y el segundo con coco, lo que se podría decir que es un cóctel muy veraniego, ideal para el verano. Una vez vertidos en la coctelera, lo removeremos para mezclar los componentes. Tened en cuenta que antes lo he agitado. En esta ocasión solo lo remuevo para que la mezcla no impacte fuertemente con la mezcla anterior y se pierdan sabores. Ya veis lo divertido que es esto. En el siguiente paso añadiremos el componente más importante, dos onzas de zumo de kiwi, lo que le dará el color a nuestro cóctel. Es un componente difícil de encontrar pero muy importante. No os recomiendo intentar hacer zumo de kiwi vosotros mismos. El resultado sería demasiado opaco y habría que diluirlo con mucha agua para que tuviese un tono más transparente, pero aún así perdería sabor. Volvemos a remover el compuesto como en el paso anterior para que se mezclen los sabores y los licores transparentes reduzcan la opacidad del propio zumo de kiwi. Para terminar la mezcla rellenaremos con spray. Para este paso no es necesario usar la onza. Verteremos directamente en la coctelera durante aproximadamente 2 segundos para terminar el cóctel. Procurad que el chorro sea medio y no os paséis de cantidad. Nuevamente removeremos el contenido de la coctelera y así daremos el paso final al cóctel. Como último ingrediente añadiremos cerezas en marrasquino, para simular los ojos del metroid. Así que primero serviremos en una copa la mezcla resultante de todos los líquidos añadidos. Nosotros hemos usado una copa alta, pero yo os recomendaría usar una copa baja. ¿Veis que color más bonito tiene? Ahora con cuidado posaremos 3 cerezas en el cóctel. Si lo preferís podéis sustituirlas por fresas pequeñas, arándanos rojos o moras rojas. Y así damos por finalizado el cóctel metrón. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. A ver que os estarán haciendo la cata. ¿Qué tal, chicos? Bueno, está muy bien. No se nota tanto el amargo de alcohol. Está dulcecito. No, está muy dulce. Es muy suave. Sí, muy suave. Además, es muy divertido. Sí, yo lo recomiendo. Un tributo a mi otro día. Así. Bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad que estamos en Facebook, Twitter, ahora incluso estamos en Instagram. Así que seguidnos, ¿por qué no? Y estad atentos a los próximos vídeos. Bueno, nos despedimos. Dele like, suscríbanse y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.